Hola, muy buenas a todos, aquí Arturo Grimm Comentando otra partida más de Rome 2 Total War, como podéis ver Ay, se me ha vuelto a olvidar poner el mapa de día Bueno, ya estaba descansaditos de que sea de noche, ¿no? Bueno, esta vez estamos jugando con la nueva facción Que es Imperios Velocidad, que estaba en el Rome 1 Y lo han añadido en una actualización Y bueno, pues ahora estoy jugando con él Y voy a jugar contra... creo que es Parcia Bueno, pues vamos a empezar Venga, a disparar Voy a saber a esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A esta ciudad! ¡A esta ciudad! ¡A esta ciudad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Order! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosos general están bajo ataque! ¡Por eso le he cambiado! ¡Por favor! ¡Elevante, resgamos a la batola! ¡Ayudante, resgamos! ¡Ayudante, resgamos! ¡Ayudante, resgamos! ¡El enemigo general está muerto! ¡Ayudante, resgamos! ¡Es sufrir las plantas! ¡Es en realidad! ¡Suscríbete! ¡Si oscuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Helenic cataphrase! ¡FORWARD! ¡Suscríbete! 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 ¡Armón, elephants! ¡We understand! ¡Fill the skies! ¡At your size! ¡At your size! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fill the skies! ¡Suscríbete! ¡Fill the skies! ¡Fill the skies! ¡Suscríbete! 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 ¡FORWARD! ¡Suscríbete! ¡FORWARD! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno vaya pedazo de carga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Se venga haciendo! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima!